JG Producciones y Televisión Monavita presentan Almorzando con JG. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Almorzando con JG. Es el último domingo del mes de enero. Se nos va el primer mes de este 2021 que nos ha dado muchas sorpresas, muchas cosas positivas y esperanzadoras como muchas cosas tristes en esta semana. Quiero dedicar este programa muy especialmente a mi querido amigo Efraín Ruález, que fue brutalmente asesinado en esta semana y que esperamos que la justicia se haga presente y que se encuentre los culpables de este atroz homicidio en contra de un amigo, hermano a quien queríamos mucho y valorábamos su talento y su capacidad. Ecuador ha perdido un gran talento, una gran estrella, que esperamos que brille en el firmamento para bendecirnos a todos. También lamentamos en la ciudad de Lima, Perú, el felicimiento de Miguel Milla, compañero de nuestros medios de comunicación, de su trabajo que hacía año a año en el Festival de Viña al Mar. Miguel Milla tenía su gran programa y siempre estaba año a año con nosotros, compartíamos, intercambiamos información y esperamos de que se mantenga vigente. Su hermana nos avisó de que iba a seguir vigente su trayectoria a través de su programa y su página. Así que le deseamos la mejor de las suertes a su familia y que tenga la fortaleza para hacer adelante esta gran partida, gran tristeza que nos ha ocasionado la muerte de Miguel Milla allá en Perú, compañero de los festivales del Viña al Mar. Así que han sido días difíciles, pero hoy despedimos con la esperanza de un nuevo mañana, de un nuevo resplandecer. Gracias a la presencia de una gran asambleísta, pero antes una gran mujer, una mujer que conozco hace muchos años. Hoy me acompaña Ketty Paquita Cabrera Mendoza. Ketty Paquita, bienvenida a Almorzando con J.G. Desde el principio quise tenerte porque sé lo que significas, no solamente para el prójimo, sino a mí como ser humano y amigo, que he tenido el beneplácito de conocerte ya de muchos años, a tus padres, fui compañero de tu hermano, así que gracias por aceptar la invitación. Ahora almorzar conmigo como asambleísta de los migrantes de Estados Unidos y Canadá, acá en el Ecuador. Muchísimas gracias J.G. por la invitación, como tú lo antecediste antes, un saludo y afectuoso abrazo a la familia, mis condolencias para ese gran presentador de televisión, Efraín Ruález. Espero que la justicia actúe y es por eso que debemos tener nuevas leyes que fortalezcan a toda ese tipo de violencia y que esté en contra de todos esos crímenes tan perjudiciales para nuestra sociedad. Paquita, vamos a iniciar el programa conversando como siempre contigo, con hablar un poquito de tu historia, de tu territorio, pero antes quiero decirles que estamos disfrutando de las delicias de un lugar pero que tiene la marca registrada de la mejor comida en Puerto Rico, en los desayunos, almuerzos, cena, cualquiera es bueno, un pan de almidón, manaba, un buen bolón mixto de chicharrón y queso con maduro, todo es espectacular y un pastelillo. Son alimentos auténticos de nuestro manadí amado. Y quería, Paquita, recibirte como te lo mereces, tú tantos años radicadas en Estados Unidos, ahora pasas más acá por la asamblea, ya en forma presencial que estás también haciéndolo, constantemente vas aquí, tú a ver lo que está pasando. Y queríamos recibirte como tú te lo mereces, ya que nos levantamos tarde, porque anoche trabajaste hasta tarde, ya está oyendo y viniendo, dije, no, la voy a esperar con un desayuno, almuerzo, para que ponga un poquito de nosotros, gracias a Cafetería Yampier, gracias a Betty Moreira, definitivamente Yampier, siempre tiene estas delicias. Entonces fuimos y lo adquirimos, pero quería nombrarla porque es una mujer trabajadora que no necesita publicidad para ser visitada y ser valorada su talento y su trabajo, una gran trabajadora. No, y déjeme decirle que soy una clienta fiel de Yampier, porque cada vez que regreso a los Estados Unidos siempre llevo, que ellos tienen también empacados y nosotros nos llevamos nuestros productos, porque la gastronomía manavita, podré haber visitado o vivido en Estados Unidos muchísimos años, tengo 32 años fuera del Ecuador, pero Yampier y nuestra comida manavita es número uno. Yo me llevé 20 panes almidón el viaje pasado hace un mes atrás y me duraron 5 días, me gusta comer los panes fríos, así que vamos a comer, ya seguimos con más almorzados, buen provecho, Paquit. Es presidente de Keti Paquita Foundation, fue notaria pública de los estados de New Jersey y Florida, licenciada en hotelería y turismo, licenciada en administración de negocios internacionales, actualmente es asambleísta por los ecuatorianos en Estados Unidos y Canadá por el movimiento Creo Lista 21. Ahora sí, nosotros no hemos podido parar de comer, la verdad que hemos estado conversando y probando y no nos vamos a arreglar, vamos a detenerlo hasta el final porque está riquísimo esto, Paquita. Es espectacular. Gracias, gracias a Aguacantaría también, gracias a otros fases M&M que están con nosotros, pero obviamente Cooperativa 15 de Abril, que es la cooperativa con seguridad y confianza, renovada la confianza en todos y cada uno de sus clientes y los clientes confiamos plenamente en Cooperativa 15 de Abril. Si tú nos has abierto tu libreta de ahorros en Cooperativa 15 de Abril y aseguras tu futuro y deducidos, hazlo ahora, ve a Cooperativa 15 de Abril en Mante Portuguesa y también lo puedes hacer en Monte Cristi próximamente porque Monte Cristi va a abrir sus puertas, Cooperativa 15 de Abril, mi querida Paquita. Sí, Paquita, para que se poste, ya Cooperativa 15 de Abril también va a estar en Monte Cristi próximamente. Oye Paquita, cuénteme, ¿quién es Paquita Cabrera? ¿Cuándo nace? ¿Dónde nace? Cuénteme usted, ¿dónde nació? ¿Cuántos hermanos son? Cuénteme eso mientras yo disfruto el pan del mío. Bueno, en primer lugar, a mis queridos amigos que se encuentran ahora en Estados Unidos y Canadá y en el exterior y a la familia, nosotros antes de esta entrevista nos hicimos una prueba rápida de COVID, que eso era necesario para poder estar hablando como lo estamos haciendo. No hemos, bajo ningún aspecto, dejado afuera el protocolo. Las normas de diosiduría que aquí no hay. Exactamente. Entonces, bueno, ¿qué tipo aquí está Cabrera Mendoza? Una niña puertovejense, nacida aquí, de familia de seis hermanos, cuatro mujeres y dos hombres. Soy la cuarta de la familia, la engreída del papá, del doctor Héctor Cabrera Suárez y de la mamá también, lógicamente. Somos una familia muy unida. Hemos crecido toda nuestra juventud aquí en Puerto Viejo. Cursé en la escuelita Reales Tamarindos los primeros dos años, donde en realidad nos enseñaron a escribir sin faltas ortográficas, don Sandalio Parrales. De ahí continué, terminé mis estudios en la Escuela Cristo Rey y debo mandarles un saludo a todos mis compañeritos de sexto grado que nos graduamos. Seguimos teniendo contacto. ¿En serio? Todavía, después de casi 45 años, casualmente en Guayaquil, estuve con mi gran amigo Manuco Santos, que es uno de los empresarios que nos está ayudando a la misión médica, que más adelante te voy a comentar. Y tengo contacto con todos ellos. Luego, mi colegio, al principio Cristo Rey, en los primeros tres años y los otros tres años en el Colegio Particular Selecto, donde guardo grandes amigos, donde nos vamos a reunir la próxima semana. Vamos a hacer una confraternidad con todas las medidas de bioseguridad, ¿no? Oye, Parquita, cuéntame algo. ¿En el colegio te llamaba Mecanografía, Taquidafía? No, porque yo era de físico-matemático. Era físico-matemático. Y entonces yo estaba en el otro sector. ¿En el barrio que está rechica tenía el barrio que está rechicurado en Ramón? No. Creo que sí, la verdad no me acuerdo, pero nosotros teníamos, si no me equivoco, el señor Antonio, creo que era aquí en el bar del Colegio Selecto, el cual nos tenía nuestra cuenta. ¿El Selecto es el que quedaba en los bosques? El de los bosques, en el 85. Ya, ya, ya se me acuerdo. En el 85, en ese intervalo yo fui una estudiante de intercambio auspiciada por el Club Rotario de aquí, Reales Tamarindos. El número 440, estuve viviendo en Estados Unidos, en Illinois, por un año. Pero no vayamos todavía tan allá, sigamos nomás en el colegio. ¿Qué hacías tú en el colegio? ¿Qué era tu peor travesura en el colegio? O ya en la escuela hacías travesuras, ¿eras travesa? Lo que te voy a contar del colegio Selecto te vas a morir de la risa. Nosotros tenemos un grupo muy unido de seis chicas, Marisol Jacome, Tangita Puga, Rosalía Fejó, Karol Álvarez, Regina Macías y la que te habla. Ya. En nuestros años, que recién iniciamos en los bosques, en el último año, nosotros éramos muy activas. Caminábamos, trotábamos, jugábamos básquet y nos daba mucha hambre, ¿no? Nos daba mucha hambre en la hora del desayuno, golpe nueve de la mañana. Y la madre de Karol, que es una belleza de dama, una linda señora, nos decía, siempre esta casa estará abierta para ustedes, chicas, cuando quieran venir a desayunar. No, nos lo dijeron dos veces. ¿Sabes lo que hacíamos? Ellos en los bosques. En los bosques. ¿Sabes lo que hacíamos? Se escapaban. Nos subíamos a la ventana con esas faldas del uniforme, cuadraditas y plisadas. Entonces, cada una, si no alcanzábamos, poníamos un pupitre y ya los compañeros sabían. La condición era que teníamos que traerle algo a ellos también. ¿Pero te enamoraste en esa época? ¿Tenías un obesito? ¿Alguien te gustaba? ¿Cómo eran? ¿O eran solamente zanahorias, las típicas peladas zanahorias que nomás andaban en jodas? Era zanahoria. Sinceramente era zanahoria porque yo soy muy amiguera. Sí, sí, sí. Y tú sabes, hasta el día de hoy yo soy amiguera. Y la pasamos increíble cuando estamos en Miami. La verdad que la pasamos súper chévere cuando salimos. Y la verdad que nosotros en esa época más estábamos por salir, por irnos en patines, por aprender a manejar, por cosas así, ¿no? Y nosotros, claro, sí, teníamos los amiguitos que nos gustaban y todo eso, pero no era algo tan serio porque nosotros sí pensábamos en estudiar. Ah, se van bien aplicadas. Sí, nosotros sí pensábamos en un futuro. Mis amigas todas tienen sus carreras, todas, aunque se casaron muy jóvenes, algunas de ellas siguieron estudiando, tienen sus negocios y no su profesión. Pero qué tan fuerte era para ti ser la hija de un hombre tan querido y respetado como tu padre, porque tu padre era juez de la Corte Suprema. En ese tiempo era abogado, ya era doctor. Era fiscal y era ministro de la Corte de Manaví. ¿Qué tan fuerte para ti era tener un papá ante la ley tan estricto, pero también un hombre lleno de valores humanos y sentimentales, un hombre muy cariñoso en familia? Era la otra cara de la moneda. Bueno, creo que mi padre fue muy estricto en su ejercicio laboral de juez o de fiscal o de presidente de la Corte de Manaví, pero en la casa era un hombre muy pasivo, pero eso sí, muy estricto en que nosotros tengamos los valores familiares. Él siempre nos dijo, en la vida puedes ganar muchas cosas, en la vida puedes ganar fama, puedes ganar dinero, pero si pierdes tu honradez y si pierdes tu honor y tu nombre, has perdido todo en la vida. Wow, imagínate, con ese mejante consejo. Con ese consejo, pues yo creo que todos mis hermanos, gracias a Dios y esta humilde servidora, hemos seguido ese legado de vida, de servir. Servir y ser honrados, me consta de tu familia, son gente honrada y transparente acá. Y nosotros siempre hemos tratado de ver quizás en qué podemos ayudar a nuestra gente aquí en Manaví especialmente. Pero Paquito, tu papá era juez y todo lo demás, y tú eras zanahoria, te portabas bien, ¿qué tal eran las materias? ¿Qué tal estudiante eras? Promedio, bueno, mi puntaje, supongamos ahora creo que es de 10, ¿no? ¿A qué edad lloraste por primera vez? ¿A qué edad lloraste por primera vez? Yo creo que lloré cuando mis padres se iban de viaje, la primera vez que me acuerdo. Que se iban de viaje y te dejaban. Y nos dejaban, porque yo era tan pegada a mi papá y a mi mamá, y nosotros lloramos en fila, como éramos cuatro mujeres y de verdad, entonces nos dejaban con mis abuelitas y con las señoras que nos cuidaban. ¿Eso en el colegio? En el colegio. ¿Cuál es el colegio? ¿Y luego del colegio a dónde fuiste? Después de que me gradué del colegio, estuve estudiando en la universidad, mis primeros años universitarios los hice en la Universidad Católica. ¿En Guayín? En Quito. En Quito. En Quito y en el UTE. ¿Por qué en Quito? En Quito, porque en Quito era el único lugar donde había mi especialidad. ¿Y tú ya estudiaban allá los mayores? Los mayores ya estudiaban allá y yo quería ser una administradora turística y hotelera, como tú sabes, venimos de esa rama por la familia también. Y yo quería esa profesión. Todos en mi familia pensaban que yo iba a ser abogada, siempre. Sí, yo también pensé. Sí, pero cuando una persona a veces tiene la visión de querer ayudar a su provincia, que ese era mi afán, yo dije, yo tengo que estudiar una carrera donde puedan generar muchas fuentes de trabajo a través de la hotelería y del turismo. ¿Y te fuiste a estudiar eso? Y me fui a estudiar a Quito, iba a ser la primera promoción del UTE, pero me salió la beca de Estados Unidos. Yo me fui becada a los Estados Unidos. ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía 19 años. Vamos a una poza comercial, volvemos, veremos por qué el salto a Miami, a Estados Unidos, a dónde se fue, a quién se fue, qué pasó con Pequita Cabrera al volver de esta poza. Volemos, seguimos con el Monsanto J. A través de los créditos de la 15 online, los socios se reactivan. Tengo mi negocio ubicado en la calle García Moreno y Atahualpa durante 47 años. Gracias a la colaboración y la ayuda que me ha dado la cooperativa 15 de abril, con los créditos de microempresas he podido mantener las armadas. Los créditos de la 15 online son fáciles, desde tu casa de forma ágil y segura. Ingresa a www.cop15abril.fin.es en productos y servicios. Aprobación en 48 horas, requisitos mínimos, plazos cómodos, tasas bajas. Cooperativa 15 de abril, mi cooperativa, con seguridad y confianza. Es nuestra cooperativa, es nuestra 15 de abril. En Jama, Manaví, Ecuador, se encuentra un lugar paradisiaco, Zambara Loach Hotel Playa, donde encontrarás la mejor gastronomía, excelente atención y servicio de hospedaje. Visítanos y disfruta de nuestras promociones. Estamos ubicados en el kilómetro 71, vía Pedernales, al norte de Manaví. Contáctanos al 099-363-9353. Zambara Loach Hotel Playa. Parrillada, entre fuegos, pasión por la carne. Un lugar con amplia trayectoria, donde encontrarás la auténtica cocina argentina. Ven y disfruta de los mejores asados, como chuletón de cerdo, bife de chorizo, lomo fino, parrillada doble, mollejas de res, queso proboleta con chorizo de la casa. Abrimos de lunes a sábado, de 17 horas a 23 horas. Parrillada, entre fuegos. Visítanos en Manta, en la Ciudadela Universitaria, calle U6, entre avenida 1 y 2. Gracias por acompañarnos en Almorzando con JG. Recuerda que visita nuestra Instagram, el Instagram es arroba almorzando con JG, para que sigas todas las incidencias de nuestro programa, para que puedas saber cuáles son los invitados que tenemos periódicamente y también un poquito de tus opiniones sobre cada uno de ellos. Paquita, nos quedamos en que te fuiste a Estados Unidos de K, ¿de K de qué? Bueno, en esa época la Embajada de Estados Unidos ofertaba las universidades en Estados Unidos que deseaban, en esa época la cultura americana era siempre de ayudar a los países del tercer mundo en llevar estudiantes a sus universidades, que todavía lo sigue haciendo, pero ahora los estándares son mucho más altos. En ese tiempo tú ya deberías haber hablado inglés, que era un requisito mínimo, y como yo ya fui una estudiante de intercambio a los 15 años en Illinois, auspiciada por el Cruz Rotario. Ah, ya habías ido a Estados Unidos antes. Yo estuve a los 15 años en Illinois, me gradué de high school, logré pasar el SAT, que es un examen un poquito difícil para poderme graduar de colegio, y como yo ya tenía mi título de high school, avalado por el Departamento de Educación de Estados Unidos en Illinois, ¿Eso te permitió? Eso me permitió poder acceder a la beca. Mi mamá en ese tiempo no era como ahora que se ve todo por internet, todo era por periódico, y vio un anuncio en el periódico del comercio que la embajada está ofreciendo visas, pero los requisitos, tener el SAT y hablar inglés. Y yo los tenía los dos, y dar un examen previo de ingreso a las universidades. Entonces cuando mi mamá me dice esto, yo pensé, dije, ay, ¿qué me van a seleccionar a mí? Una joven de 19 años que era estudiante, no promedio, pero era alta mi calificación, pero no era 20, era 18, un ejemplo, o 9. Entonces, bueno, fui, porque el que no se arriesga se muere ahogado en la orilla. Me fui, me arriesgué, me presenté, me acuerdo, no podía entrar nadie, solo el estudiante, no papá, no mamá, y yo ya quería llevar a mi papá y a mi mamá, por si acaso hubiera sido fraude o algo, no, no, no. Todo solo, habló el embajador, nos presentamos como 60 estudiantes de diferentes universidades de Ecuador, ¿no?, de todo el país, Guayaquil, Maraví, todo. Maraví éramos como tres, creo. Entonces, cuando ya dimos el examen, nos dijeron que en cuatro días nos daban la respuesta. Cuando yo ya regreso a la universidad, porque estaba en el UTE, mi profesor me llama y me dice, Ketty, Ketty Paquita, deseo hablar con usted. Y yo dije, ay, Dios mío, ¿qué será? ¿que hice algo malo? Me dice, mire, me acaban de llamar de la embajada y usted ha sido seleccionada para la beca. Necesitamos saber si usted está interesada de verdad o solo lo hizo para saber si puede ingresar a una universidad. Entonces, yo enseguida llamé a mis padres, le dije, mire, me acaba de decir esto el profesor, y ya tú sabes mi papá, yo tengo que ir a verificar de lo que le están diciendo, es verdad, no vaya a ser que sea algo del profesor. Entonces, mi papá fue, automáticamente el embajador le dijo, mire, esto está aquí, su hija aprobó, tengo la visa I-20 que es para estudiante, aquí está, lista para estamparle en su pasaporte, los gastos van a ser pagados, la universidad va a ser pagada, lo único que no se le va a pagar es el alojamiento, porque eso usualmente los padres tienen que ver dónde se alojan los hijos, con un familiar o en una residencia. Entonces, hablamos con mi familia, estuvieron de acuerdo, y así me empezó mi aventura en Nueva York, en New York Food Hotel Management School, que es una división de la Universidad de Nueva York, gracias a Dios, con el orgullo de esta manavita, pero un orgullo sano, un orgullo bueno. Con la humildad que te caracteriza. Con la humildad puedo decir que soy una de las primeras graduadas del Ecuador de esa profesión. Muy bien. De licenciada en hotelería y turismo, me gradué en el 91, 92, y allá en Estados Unidos. ¿Y te quedaste allá? Me quedé allá por mi segunda carrera. Mi segunda carrera la hice también con una beca, porque también aproveché la oportunidad del gobierno de Estados Unidos, que nos daba dos opciones, que si queríamos seguir estudiando otra carrera o si queríamos nosotros hacer un masterado. En esa época no había masterado para mi profesión, estamos hablando casi 30 años atrás. Entonces, lo decidí, hice una carrera de administración de negocios internacionales. ¡Wow! Y esa la hice también completamente gratis, gracias a Dios. No tuve que pagar absolutamente nada, porque pude cumplir todos los requisitos que ellos me pidieron. Entonces, mi vida empezó de esa manera, como una estudiante, una migrante, con una mochila de sueños, porque cuando yo ingresé a los Estados Unidos, yo siempre quise estudiar, pero regresar al país. Pero no pudiste regresar como tú has querido todavía. No he podido regresar por las condiciones. Bueno, justamente de eso vamos a hablar. Luego de eso, de todas tus profesiones, yo te conocí en una época donde estabas involucradas en finanzas, en negocios internacionales, manejabas cuentas importantes de tarjeta de crédito, creo que era American Express. Era, sí. ¿Cómo fue eso? Cuéntame. Bueno, yo no manejaba el departamento de American Express. ¿Pero trabajabas en ese departamento? Sí, yo trabajé 14 años para American Express, como una asesora senior, pero de la parte de negocios de viajes para las empresas a nivel empresarial. Nosotros les hacíamos las reservaciones, las conferencias, todo lo que tenga que ver empresarialmente con compañías de las 500 fortunes, las más grandes, las fortunas ya más grandes. Entonces, tuve el privilegio de trabajar en Pan Am, también estuve trabajando en Kiwi Airlines, una empresa en donde nosotros los empleados fuimos socios empleados de la empresa. Fue un sueño muy bonito también, lamentablemente, por cuestiones de la economía en Estados Unidos que se vino abajo, como por el 98. Tuvimos que cerrar la compañía, pero fue una experiencia muy linda. La verdad es que en mi campo, en turismo, hotelería, todo lo que tenga que ver con esa área, me encanta, porque conoces mucha gente, aprendes a conocer culturas, comprendes más al ser humano que a veces las aerolíneas a veces no toman en cuenta. Cada viajero que está sentado en un asiento tiene una vida y viaja por circunstancias. No todos son paseos, a veces son por razones familiares, otros de trabajo. Entonces, uno aprende a conocer un poquito más el campo. Pero fue muy interesante. La verdad es que mi experiencia de vivir en Nueva York, en New Jersey, casi 16 años, fue espectacular. Creo que es la capital del mundo en todos los sentidos. Me encantaba vivir allá. Lamentablemente, cuando me divorcié, decidí hacer un cambio de vida. ¿Qué te casaste? Me casé. Te me salta. ¿Cuándo me has contado que te casaste? ¿A qué edad te casaste? ¿Con quién te casaste? ¿Dónde te casaste? Me casé en New Jersey. ¿Ya? ¿De dónde metí? Español. ¿Cómo es español? ¿O sea, sí o te casaste con un español? ¿Y a qué se dedicaba el chaval? ¿El chaval a qué se dedicaba? Él no era tan chaval. ¿No era tan chaval? O sea, entonces el anciano a qué se dedicaba. No, mentira. No, Manuel, él tenía su compañía de construcción. Él se especializaba en hacer bordes de acera para diferentes municipios. Ah, ya. Y también tenía varios restaurantes. Era un empresario bastante diverso. Estuvimos casi 12 años juntos. ¿12 años? 12 años juntos. Cuando las circunstancias de la vida, pues, existían. Yo pensaba que era nomás adorio. Bueno, dosis. Porque se me ve contenta, ¿verdad? Claro. Aparte, yo te conocí soltera. Yo te conocía... Claro, que ya estaba divorciada. Claro, ya estabas divorciada. Te conocí divorciada. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos a conocer un poquito de él. Quiero saber quién es Manuel. Ya vengo. Vamos a hacer una pausa. Ya volvemos. Aquí almorzando con J.G. Y no es pa' ella. Es pa' él, pa' hablar de él. M&M Trofeos Deportivos. Les ofrece los mejores diseños en placas, trofeos, medallas, pines, jarros. Contamos con un amplio stock de materiales para eventos culturales, deportivos y sociales. M&M Trofeos Deportivos. Visítanos en la calle Ricaurte, entre Ramos y Duarte, Iquito. La Bandería Industrial Manavita, La Central. Limpieza en seco desde 1950. Porto Viejo, calle Córdoba y Rocafuerte. Manta, avenida 4 de noviembre, frente al comando de la policía. Crack House reabre sus puertas con todas las medidas de bioseguridad. Ofrecemos a nuestros clientes nuestro menú digital. Deliciosas cangrejadas, ceviches, plato mixto doble JG, bandeja Emilia, canastas de cangrejo, el repletito y además nuestros platos tradicionales. Hagan sus pedidos a domicilio o pueden visitarnos a nuestro local en la Ciudadela Primero de Mayo, calle Atanasio Santos. Estamos atendiendo de martes a sábado de 5 de la tarde a 10 de la noche y los domingos de 12 del mediodía a 10 de la noche. Además, contamos con arreglos personalizados para sus cumpleaños. Crack House los espera. Gracias por acompañarnos en Almorzando con JG, último programa del mes de enero, este domingo. La próxima semana, el próximo domingo, son las elecciones de candidaturas para presidente, para asambleístas, tanto también como los asambleístas acá y como los del extranjero y también al Parlamento Andino. ¿Usted ya sabe por qué me va a votar? ¿Usted ya hizo conciencia hacia dónde va su voto? ¿Usted entendió o simplemente se está dejando llevar por pasiones? Aquí a lo largo de nuestro programa impedimos que la gente haga procedimiento político en cuanto a decir ofensas a los candidatos. Nosotros respetamos a todos, a la línea izquierda, a la derecha, a la central, a lo que ustedes quieran. Lo que no permitimos es que ofendan a los seres humanos y a las personas. Y es lo que pedimos y rogamos amablemente a todos los televidentes que comparten este video, no faltar respeto a ningún invitado y tampoco imponer alguna posición. Yo lo que sí les pido encarecidamente es que piensen en función de país. Piensen en función de una organización que les pueda servir a un país que piense en todos, en el bien común. Dejar atrás el resentimiento social de decir, no, que se porque es rico o porque tiene plata. Hay que cambiar esa mentalidad, esa pobreza humana que tenemos, en andar señalando a las personas porque son ricas o porque son pobres. También como criticamos a los ricos, también criticamos a los pobres. Tenemos ese doble discurso. Somos hermanos ante Dios. Tratemos de respetarnos, escojamos a quien queramos escoger, pero le damos sus propuestas. No el que nos haga más campaña, el que nos diga esto. Le damos las propuestas. Lo que necesita el país después de una pandemia es economía. Que haya economía, que haya trabajo, que haya circulante. Y eso necesitamos con gente que sepa de la materia al respecto. No gente que esté manchada. Y van a manchar a mucha gente durante este tiempo. Esperamos que eso no ocurra y que gane el que el país. Un país tiene lo que se merece. No echemos la culpa a nadie porque nadie nos obligó a votar por los mandatarios que hemos tenido a lo largo de todos estos años de vida democrática. Todos han sido elegidos por ustedes, por mí, por el pueblo. Así que, por favor, no le echemos la culpa. No, que esté presidente. Nosotros lo escogimos. Nosotros no dejamos engañar por la publicidad o por los comentarios de un tercero. No le echamos la culpa a nadie. Ahora es nuestra posibilidad de saber escoger. Es ahora. Vamos a castigar con el voto a quienes nos hacen daño. Pero también a privilegiar a aquellos que nos pueden sacar adelante. Ahorita hay que ser inteligente para votar. Ahorita cualquiera no puede ir a la una a rayar una papeleta. Hay que ser muy inteligente. Solamente eso les pido. Paquita, ¿quién es Manuel? ¿Cómo lo conoces, Manuel? Lo conocí en un restaurante donde mi hermana Clarita era la manager. Él era uno de los propietarios de ese restaurante. Empezamos como una bonita amistad y, lógicamente, tú sabes que a través de los días las personas se van conociendo. Me gustó mucho su manera muy positiva de ver la vida, de ser un hombre también solo en Estados Unidos, porque él viajó solo por circunstancias también en ese tiempo de políticas en España y se radicó en Estados Unidos. Y, como todas las relaciones, empiezan con un bonito romance hasta que llegan al momento del matrimonio. Estuvimos casados 12 años. Muy bonitos recuerdos. Con él pude visitar muchas veces España. Me gusta mucho ese país. Me gusta su gente, su cultura. A pesar de que mucha gente dice que los españoles no son simpáticos. Sí son simpáticos. ¿Y por qué te cansaste entonces? ¿Por qué nomás lo duraste 12 años? No, 12 años. ¿Por eso, 12 años? ¿Por qué te cansaste? No nos cansamos. Yo creo que en la vida las personas crecen a veces en dos caminos diferentes. ¿Ah, ya? Quizás la gente que se divorcia a veces no sabe por qué discuten a diario. ¿Y sabes por qué? Muchas de las razones yo he llegado a concluir, ahora que soy una mujer divorciada. Dígame, asesore, a la gente que nos está viendo. Porque a veces ya te deja de gustar lo que te gustaba hacer con esa persona. Ah, no, ya fui más a planos sexuales. No, no sexuales. Ya no te gustan, supongamos ya no te gustan ir a los mismos lugares, ya no te gusta compartir con los mismos amigos, ya supongamos tu pareja. Esta es una monotonía, la monotonía. Es monotonía y ya esa persona tiene otros intereses y tú tienes otros intereses. Mira que una de las causales de mi divorcio fue porque yo siempre, tú sabes, desde jovencita he sido muy amiguera, yo he sido una persona que me he debido a la comunidad, siempre me ha gustado el trabajo comunitario, me ha inquietado mucho la política, me inquietó desde muy joven la política y no la pude hacer. Y en esos momentos yo ya entraba a un punto en que ya tenía ese bichito clavado que me molestaba, que me molestaba. A ver, tú ayudabas a mucha gente antes de ser política y antes de entrar en el asunto de Katie Paquita Foundation, la fundación que tienes. Así es. Y te digo que haces obra social porque yo me consta de haber hecho obra social contigo en Estados Unidos y haberla hecho acá en Ecuador. Sí, así es. Y te conozco plenamente, o sea, puedo dar fe del corazón, la nobleza de tu alma, el trabajo que ha realizado siempre, así que solo puedo decir cosas buenas hacia ti Paquita. ¿Cómo fue eso que te involucraste en la fundación? Bueno, yo a partir de que nosotros en Ecuador tuvimos varios eventos, acuérdate que nosotros sufrimos esa terrible y atroz corriente del niño, tuvimos también la guerra del Paquicha, tuvimos tantos eventos aquí en Ecuador. Y yo me recuerdo haber colectado tantas donaciones, haber trabajado, tocado puertas, que almacenes, que esto. Y cuando yo me di cuenta en que las personas que nosotros les enviamos no llegaban a las manos que de verdad necesitaban y que los gobiernos actuaban y cogían esas donaciones, se las repartían muchas veces entre ellos, ¿no? O hacían cosas que no deberían hacer. Yo dije, no, yo tengo que, si yo de verdad voy a sacrificar mi tiempo, mis energías de pedir donaciones, de hacer eventos, yo voy a crear mi propia fundación. ¿Cuándo la creaste? En el 2013, decidí finalmente, hace ocho años, decidí finalmente, y tú fuiste uno de los padrinos en el 2013, que vinimos aquí a la Casa Hogar Belén, donde pudimos entregar los 32 colchones, las literas, ¿te acuerdas? Hicimos una presentación. Aparte de eso, empecé mucho a involucrarme en el tema de los niños, no, había muchos niños que tenían enfermedades diversas. Y tratamos con nuestro granito de arena, pues, poderlos ayudar. Fueron algunos de estos niños a Estados Unidos, logramos que varios hospitales los operaran. En ese tiempo era más fácil poder acceder a las ayudas de los hospitales por el Departamento Social y de Caridad. Ahora es un poquito más difícil, ¿no? Lograr que atiendan a los niños por todo esto de la pandemia. Entonces, yo dije, bueno, es hora de que Ketty, por mi madre, que se llama Ketty, Paquita, que es mi segundo nombre, y por eso la fundación se llama Ketty Paquita Foundation. No es por lograr que mi nombre sea conocido internacionalmente ni nada. Lo hice en honor a mi madre. Y básicamente me consta que así ha sido, porque nunca utilizaste para campaña política tu fundación y la has manejado no paralelamente, sino muy independientemente. Total. Una cosa de la vida social y una cosa de la política. Ya conoceremos en el último bloque por qué entras a la política estando en una fundación y estando dando tanto trabajo y tan buenos ingresos y tanta estabilidad en Estados Unidos que te vienes a complicar tanto la vida. Ya le vemos eso. Pero como le dije, este programa está dedicado a mi amigo y compañero y colega Miguel Milla, allá en Perú, ex compañero de tantos años asistiendo al Festival de Viña al Mar, quien falleció esta semana producto de una neumonía y también dedicado especialmente a mi buen amigo Efraín Ruález, asesinado. La mañana del día miércoles de esta semana en un asesinato terrible, que esperamos haya justicia y que de una vez por todas se acabe tanto, tanto dolor y tanta muerte en mi país. Y introduciendo en este programa, pariéndonos al corte, les voy a revir un minuto, cuatro segundos, de cuando Efraín Ruález vino a Porto Viejo, al Bellavista Club. Era el año 2012, si no me equivoco. Hace ocho años, yo traje por primera vez a Américo a la costa, porque él vino a Loja unos dos años antes, sin mucho éxito, porque nadie lo conocía. Pero luego de una campaña de dos años que hicimos en medios, quienes hacemos nuestro programa y unos compañeros que nos ayudaron en México en Educación, Américo vino a la gala de los premios de control. El día siguiente hubo un concierto benéfico, un conversatorio benéfico, donde vino hasta Luis Jara, de Chile. Y ahí estuvo Efraín Ruález, porque quería conocer a Américo y me pidió que si pudiera venir a Porto Viejo a estar en el suelo. Y, hermano, eres mi invitado, no en primera fila. Ahí estuvo Efraín. Veamos ese momento hermoso de Efraín Ruález, cuando conoce a Américo y cuando saludo con nosotros. Hay un señor que ha venido desde Guayaquil y yo quiero aprovechar esta oportunidad para darle un aplauso. Escúchame, no porque es un personaje, no porque es un actor, no porque es un músico, porque también es músico, sino por esa humildad y sencillez que tiene y sale en Televisión Nacional y mantiene una humildad y un cariño donde quiera que lo vea uno. Y siempre baila y canta tu canción en el programa Toll, en el matinal que hay acá. Desde Ecuadoriza, quiero por favor pedir un aplauso muy fuerte para Efraín Ruález, que está allá. Efraín, ven, ven Efraín, ven, ven Efraín. Ven, ven a saludar. Gracias Efraín por estar acá. De verdad que muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Un honor tenerte acá, un gran ser humano, un gran amigo. Efraín Ruález es muy querido por su sencillez. Mi querido Efraín. Siempre, siempre igual, ¿no? No ha cambiado nada. Gracias a ti, gracias a ti. A través de los créditos de la Quince Online, los socios se reactivan. Tengo mi negocio ubicado en la calle García Moreno y Atahualpa durante 47 años. Gracias a la colaboración y la ayuda que me ha dado la cooperativa Quince Abril, con los créditos de microempresas, he podido mantener las herramientas. Los créditos de la Quince Online son fáciles. Desde tu casa, de forma ágil y segura. Ingresa a www.cop15abril.fin.es en productos y servicios. Aprobación en 48 horas. Requisitos mínimos. Plazos cómodos. Tazas bajas. Cooperativa Quince de Abril. Mi cooperativa. Con seguridad y confianza. Es nuestra cooperativa. Es nuestra quince de abril. Parrillada, entre fuegos, pasión por la carne. Un lugar con amplia trayectoria donde encontrarás la auténtica cocina argentina. Ve y disfruta de los mejores asados como chuletón de cerdo, bife de chorizo, lomo fino, parrillada doble, mollejas de res, queso proboleta con chorizo de la casa. Abrimos de lunes a sábado de 17 horas a 23 horas. Parrillada, entre fuegos. Visítanos en Manta, en la Ciudad de la Universitaria, calle U6, entre avenida 1 y 2. Estamos en la reta final, Morseando con J.G. Veamos Paquita, la muerte de Efraín Ruález nos invoca y nos invita a reflexionar sobre lo que está pasando en nuestro país. Ya hablaremos de eso. ¿Por qué te introduces en la política? Bueno, me introduzco en la política cuando veo un nuevo proyecto de movimiento creando oportunidades. Yo soy una de las cofundadoras de Creo en Estados Unidos y Canadá. Cuando recién dábamos nuestros primeros pasos, y la gente inclusive hasta se burlaba de nosotros, quien inició este proyecto se llama Edgar Jara, que ahora es independiente. Y cuando fueron de Nueva York a Miami a conversar con nuestro grupo, el Grupo Unido por Ecuador, que lo lidera Johnny Lara, somos un grupo de manavistas, aproximadamente 1.500 manavistas alrededor de los estados de Nueva York, New Jersey, Florida, y Carolina del Norte, Charlotte, y California, hay algunos en California. Entonces nosotros empezamos a ver que los manavistas no tenemos esa representación política en el exterior. Entonces hicimos un consenso entre todos y dijimos, bueno, vamos a buscar personas que hayan trabajado con la comunidad, que conozcan las necesidades de la comunidad, y en eso nos pusimos todos de acuerdo. Esta no fue una decisión de Ketty Paquita Cabrera, esta fue una decisión del Grupo Unido por Ecuador, liderado por Johnny Lara. Al conversar con todos los líderes de los grupos, llegamos al acuerdo de que Creando Oportunidades, creo, era el movimiento que tenía los mismos ideales que tenemos nosotros. ¿Cuáles son nuestros ideales? Crear oportunidades de trabajo, crear oportunidades de crecimiento, crear oportunidades para emprendedores, y sobre todo crear la oportunidad que el ser humano se merece. ¿Y ahí te propone ser candidata? Ahí César Monge viajó a los Estados Unidos, estuvimos en conversaciones con él. Yo viajé al Ecuador, me acuerdo, en el 2012 a conversar, a conocer por primera vez a Guillermo Lazo, y me encantó su familia, me encantó su esposa, los valores familiares que tienen, un hombre que desde los 15 años ha trabajado, y es uno de los quizás hombres más ricos del Ecuador, pero de una manera legal. Me pareció en esa época que era el hombre que podía enrumbar, y todavía creo que es el único hombre que puede cambiar al Ecuador. Puedes ser candidata a asambleísta, ¿no? Eres alterna. Ahora eres el titular, pero fuiste alterna. Yo fui alterna, fui por primera vez en el 2013, la primera vez que me candidaticé en toda mi vida política, quedamos en segundo puesto en los Estados Unidos, no pudimos alcanzar el curul, lo volvimos a intentar, pero esta vez yo como alterna, porque en ese tiempo yo estaba demasiado ocupada para dedicarme a la política al 100%, y decidí ser alterna. El candidato principal ahora, creo, en este 2021, va a la reelección, por lo tanto yo como alterna, subí por la ley, ¿no? del CNE y de la Constitución, de que yo me principalice. Por eso es que ahora ya soy asambleísta principal. Ya, Paquita, cuando fue candidato Lazo, en las otras ocasiones, más que todo en la última vez, dicen que le robaron las elecciones, ¿estás consciente de que hay que transparencia ahora en el CNE? ¿Tienen confianza en el CNE ahora? Porque cuando pierden uno, dicen que le robaron, cuando ganan, dicen que no hay robo. O sea, los otros, ¿no? Bueno, se pudo comprobar, lamentablemente, nosotros tuvimos todo en contra. Tuvimos todo en contra, nosotros inclusive, como sociedad civil, como Ketty Paquita Cabrera, asambleísta alterna, llevamos un grupo de 12 personas, entre periodistas, derechos humanos, personas de diferentes fundaciones, ONG, inclusive la doctora Ana Díaz, la doctora venezolana que vino. Ana Díaz, la conocimos, estuvimos en una reunión allá. Exactamente. Pero ella es trumpista. Claro. Ella es trumpista. Explícame algo, ¿por qué dicen Estados Unidos que Trump es, perdón, que Biden era candidato socialista? Yo creo que en política todo es válido. Lo que pasa es que las bases, como se creó Estados Unidos, como que no va a ser muy fácil que entre el socialismo. Mira, para tener una constitución de las más viejas en el mundo significa que fue creada con buenas bases. Para ser eternamente así. Bueno, no para ser eternamente así, pero sí para tener por lo menos una gobernanza segura. Entonces, la institucionalidad de los Estados Unidos sí se respeta. Por mucho fraude que hayan dicho, no lo han podido comprobar a través de las cortes. Paquita, ¿le tienen miedo a Arauz? ¿Qué le tienen miedo a Arauz? ¿O a Jaco para una segunda vuelta? No le tenemos miedo. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad para poder debatir. Yo creo que existe capacidad, honestidad y experiencia con Guillermo Lazo. ¿A quién ves en la segunda vuelta? Yo espero que no haya segunda vuelta, pero si hubiera... ¿Usted quiere ganar en la primera vuelta? Debe ser así, porque el pueblo ecuatoriano necesita empleo. Ahora que estoy recorriendo el país, que me he dado cuenta de las necesidades, nadie quiere regalar, nadie quiere que le regalen un bono. Queremos trabajo. Queremos trabajo. Queremos inversión. Ahí vienen a saludarnos los candidatos. Acá estamos, señores. Queremos, queremos, queremos... Los ecuatorianos somos personas trabajadoras. Yo todavía no he conocido un ecuatoriano que sea vago y que le gusta dormir hasta la una de la tarde. Yo todavía no creo... Yo sí conozco algunos vagos que le gusta dormir hasta la una de la tarde. Pero trabajan en la noche. Ah, sí, sí. Esos son los cambios. Esa, exactamente. No, no son vagos, son dos milones. Esa es otra cosa. A nosotros, los ecuatorianos, nos gusta trabajar, nos gusta emprender. Entonces, yo creo que o quieres que el Estado sea paternalista con Arauz o quieres un Estado que te proteja a base de leyes tu emprendimiento y que genere la seguridad jurídica para que los inversionistas, tanto nacionales o extranjeros, puedan venir a invertir. ¿Cómo te parecería que pusieran un ejemplo a 10 millas de aquí que creen una zona franca solo de fábricas donde se creen 100 mil trabajos a un salario no básico, sino al doble del básico? ¿Tú crees que hubiera delincuencia en Maraví? No. El que se diga trabajando se diga a delinquir. Exacto. Paquita, y es algo importante que quiero decirle a todos ustedes. Durante esta semana van a recibir un sinnúmero de bombardeos en contra de tantos candidatos. Van a ser pedazos a Arauz, van a ser pedazos a Lazo, van a ser pedazos a Yacu Pérez, van a ser pedazos a Erba, van a ser pedazos a Juan Fernando. Yo lo único que quiero pedir a mi público, a la gente que ve este programa, es que analicen y piensen bien su voto, que razonen bien, que se dejen de las pasiones a un lado. Si trabajas para un candidato pero no estás confiado y seguro que va a ser por venir, estamos cansados de peleas. Este país no tiene seguridad porque estamos peleándonos entre nosotros. Revancha, que me voy a vengar, que este lo meto preso, este lo saco, este lo busco, lo encuentro. Necesitamos paz, necesitamos un gobierno que nos ponga a trabajar, que cure la pandemia, que vengan más vacunas, que haya gente sana, que podamos rehabilitar el Ecuador con esfuerzo, sacrificio y trabajo. Y eso solo podemos hacer escogiendo bien. Por favor, les pido, voten por quien ustedes quieran. Yo tengo seguro mi voto y sé por quién voy a votar. Pero yo no lo puedo decir en mi programa porque no puedo estar ni con uno ni con el otro porque por la ética no debo hacerlo. Aquí se le han abierto las puertas a todos los candidatos de todas las tesis. Ha estado gente de Lazo, ha estado gente de Yacu Pérez, ha estado Isidro Romero, ha estado Juanfrey Novelasco, ha estado Guillermo Sely, el candidato Maravita, ha estado también gente de Cristina Moreira, del grupo de uno, de la lista uno del señor Arauz. O sea, le hemos abierto las puertas a todos los candidatos y siempre la intención ha sido de que ustedes se escoban lo mejor porque Ecuador necesita soluciones, no más enfrentamientos. Bastante sangre ramada, bastante odio en los últimos años. Es hora de dar vuelta a la página y pensar todo nuevo. Tenemos que ya irnos hacia otro enfoque. Tenemos que irnos ya a las personas que nos deben llevar a sacar adelante el país. Solo les pido mucha oración y que Dios nos ilumine a todos. Paquita, gracias por haber estado aquí con nosotros. Te entrego el regalo, el obsequio, un recuerdito para que lo tengas junto a ti, en tu oficina, en tu casa, donde quieras. qué honor, de verdad, JG, para mí eres una persona muy especial. Conozco de tu talento, conozco de esas ganas de que el arte, tu profesión y que todas las personas que estén envueltas en toda la rama de las filmaciones, radio, televisión, salga adelante. Yo creo que tienes un gran porvenir. Humildemente acepto con emoción este regalo, este reconocimiento, pero yo quiero que ese reconocimiento también sea plasmado no solo en esta foto, sino que el reconocimiento a nosotros, los migrantes, los ecuatorianos que vivimos en el exterior. Tenemos quizás el corazón más grande sin decir que ustedes no lo tengan en Ecuador. Yo creo que el ecuatoriano que vive en el exterior añora tanto nuestro país y esto va en nombre de ellos, de nuestros hermanos migrantes que nos miran, que no pueden regresar por su estatus migratorio irregular. Siempre esta servidora de alguna u otra forma, involucrada en política o no involucrada en política, siempre voy a estar al servicio de todos. Y a todos los migrantes que nos están viendo, prepárense, porque próximamente quien quita y yo me voy a acompañarlos. Que la pasen bien, cuídense mucho. Será hasta la próxima semana con más de Hemos Borsando con JG. Domingo de elecciones, el día domingo que son las elecciones tenemos un programa especial y diferente. Estará con nosotros en mi casa almorzando aquí Danilo Parra de Miami, justo en las elecciones. Así que no se lo pierde el próximo domingo Danilo Parra aquí en nuestro programa. Que la pasen bien. Chao. JG Producciones y Televisión Manavita presentaron Almorzando con JG. Y Televisión Manavita